¡Muy buenas a todos! Soy Escocés y hoy volvemos con Crusader Kings 3, este maravillosísimo juego de estrategia donde empezamos siendo un humilde conde en las tierras de Inglaterra, donde poco a poco, a base de estratagemas, guerras, influencias, hemos conseguido llegar a ser duque, para luego ser rey de Inglaterra y ascender un poco más. Y alguien de mi dinastía algún día llegará a ser emperador de la Gran Bretaña. ¡Vamos, gente! ¡Muy buenas a todos, gente! De verdad, muchísimas gracias por venir un día más a otro episodio de Crusader Kings 3, es este maravillosísimo juego que me tiene turbo flipado de estrategia. Fuera de coña, se ha convertido en mi juego favorito de todos los tiempos, de estrategia, no es coña. Si lo queréis comprar, recordaros que abajo en la descripción os pongo un par de links, uno para el juego base, otro para la Royal Edition con los próximos cuatro DLCs o cinco, no sé. Y tenéis descuentazo con ese link y vosotros si usáis ese link me apoyáis a mí y ganaríamos todos. Y hoy voy a hacer una cosa un poco ortodoxa, que muchos de vosotros igual decís, ¿cómo? ¿pero cómo? Pero, gente, hola, soy yo, hola, hola. A lo mejor algunos me conocéis por las películas. En serio, gente, pongo la webca en un minuto solo antes de empezar, voy a hacer un poquito de spam, pero os quiero pedir un favor, ¿vale? Mañana, día 12, 12 de... ¿qué pensé hoy? Septiembre, 12 de septiembre, sábado por la tarde, a las 5 de la tarde, hora española. Voy a hacer un directo en mi canal de Twitch, abajo en la descripción de todos mis vídeos vais a tener siempre un link a mi canal de Twitch, ¿vale? Donde hago los directos, voy a hacer una promoción pagada, pero necesito vuestra ayuda. Y vuestra ayuda consiste en que vengáis al directo y os descarguéis con el link que yo voy a promocionar en el directo un juego que es gratis y os paséis el tutorial. Con eso saldrá una alerta en el directo diciendo, fulanito, ya se ha pasado el tutorial y a mí me estaréis apoyando. Hay un objetivo, si conseguimos llegar a 85 personas que se descarguen el juego y lo prueben, bueno, pues habría cumplido el objetivo y yo esa noche, pues como carne, ¿eh? Esa noche consigo comer carne que a veces me cuesta pagarla, ¿eh? Y nada, y por lo demás vamos a pasar a vicio. Ya nos entretengo más, gente, ya nos entretengo más, venga. Nos habíamos quedado, queridos amigos maravillosísimos, en que os hice una pregunta. ¿Qué hacemos? Atacamos a los de Lancaster, que podríamos con ellos, vamos a ver, el Ducado de Lancaster. Lo que pasa es que tiene por ahí aliados. Hostia, tiene a todos los de Essex. Pero los de Essex también son aliados míos, con lo cual yo me imagino que no se van a meter. Y luego tiene al rey de, perdón, al Manchurias este, al este que le hemos destrozado, ya que le hemos quitado todos a este pequeño territorio de aquí, ¿no? Esto era lo de Lancaster, que son 1.500 más, no vamos a contar con los de Essex, más 259, que nos los mencionamos. Somos 3.700 nosotros, ¿vale? O los suecos, que los suecos acaban de salir a una guerra, que han perdido, y están, como decía alguien en los comentarios, me hizo mucha gracia, pateales mientras están en el suelo, que no se levanten, ¿no? Es un poco gore, pero entiendo, entiendo a lo que te refieres. Porque yo tengo aquí derechos, vamos a ver exactamente, vamos a ver, que yo no puedo conquistar todo este trozo de Suecia, ojalá, pero tengo derechos sobre, a ver, bueno, sobre Dublín, ¿vale? Ahora vamos a hacer una cosa que me habéis propuesto, tengo, sobre ese condado que se pone ahí, este, y este, ¿vale? Y luego, este de Derby, que es de Ducado de Lancaster, entonces, yo creo que sí, que vamos a tirar por los suecos, porque ahora mismo, los suecos tú quieres, eh, gran alcalde de mis cojones 33. Este tío de aquí tiene 1.500, y tiene de aliados a esta gente, que son 300, con lo cual les podemos, les podemos a los suecos. Lo que pasa es que solo me iba a quedar con uno de sus, de sus condados, eh, no me iba a quedar con más, porque es derecho sobre tal. Pero bueno, poco a poco, y luego tendríamos, claro, un pacto de no agresión con ellos. Pero antes de eso me habéis dicho, no, intenta quitarle al niño preso de Dublín el condado, ¿vale? Y dices, pero ¿cómo? Porque está preso y puedo. Vamos a ver, porque me parece que por poder puedo, pero sería un acto de tiranía, me va a subir la tiranía, y encima le caería peor a mis vasallos. No lo iba a hacer, ¿vale? Revocar título. Puede incurrir en tiranía, a menos que tenga una causa para revocación. No la tengo, ¿vale? No la tengo. Él no me ha intentado atacar ni nada por el estilo. Entonces, yo si hago aquí revocar título, le digo, a ver, este dice que tienes un derecho no reivindicado sobre, a ver, entonces, ¿qué ocurriría esto? A ver. Si él no acepta, se revelará junto a otros vasallos descontentos. ¿Ves? Pero, a ver, me dice... Y el nivel de control de Dublín cambiará en tal. Pero no me sube la tiranía, ¿eh? Si no aceptará... A ver, si no acepta, se va a revelar y nos va a tener que dar de hostias contra él. Esto con este, ¿vale? Pero, ¿y este? Súditos pierdan tiranía contra mí, pero este sí me deja. Este sí me deja porque tengo el derecho. O sea, que vamos a cogerlo. Pues mira, qué bien claro. Como tengo el derecho, como tengo la reclamación, que nos la consiguió nuestro obispo, ¿se acordáis? En el episodio anterior, pues sí que lo puedo hacer. Pues vamos a hacer esto si se me revela. Nos lo turbotrituramos. Espérate. Vamos a el de Munster. Gran duque de Munster, que tiene 60. Este es un mierdas. Vale. Este es el de Munster. Y este otro, el de Radulf de Cornwall. Ah, coño, Cornwall es tú. Que tiene también es un poco mierda. ¿Y esto que es un Japón? Para esa banda de Japón. Entonces sí que puedo, sí que puedo. Se lo quitamos. No incurro a un acto de tiranía. Si es que de putísima madre, gente. Y allá tendría el condado este que ya os dije que quería. Y luego este otro, pues se lo doy a mi hijo y a correr al camping, ¿sabes? Sí, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con una guerra, ¿no? Así es como mola empezar los episodios, gente. Venga, va. Pues pobre señor. Yo le quité el Ducado y ya le voy a quitar su condado principal. Le caigo mal. Yo también le caería... O sea, me caería mal a mí mismo si me lo hiciese a mí mismo, pero... Como se lo estoy haciendo otro, pues no me caigo tan mal. Venga, va. Nivel de control de Dublín. Vale, eso ya lo sabemos. Va a bajar a 45, pero... A eso tenemos luego al... Estamos yendo muy rápido de todas maneras. La gente se puede preocupar. Pero venga, va. Revoquemos el título. Tres, dos, uno. ¡Bum! Se ha caído acá. ¿Hello? ¿Lo hemos revocado o no lo hemos revocado? Ah, tendrá que llegar la carta. A ver, ahora ahí nos dirán si se revela o no. Guerra declarada, vale. Pausado. Reunir las tropas. Son 1.200 y pico ellos. Ya vienen para acá. Nosotros vamos a reclutarlas todas sin problem. Y sí, me habéis dicho que me haga unos onagros. Mierda, lo tendría que haber hecho antes. Para la siguiente guerra, ¿vale? Para cuando vayamos a por los suecos nos vamos a hacer una... Una de estas. Venga, va. Va, va, va. También estoy pensando una cosa. Les estoy dando tiempo a los suecos a recuperarse, pero no os preocupéis. Vamos a por poquito a poquito. Poquito a poquito. Saludos, mi vasallo. Gana opinión sobre... ¿Cómo? Transferir vasallos. ¿Cómo? Saludo, mi amistoso vasallo. Vasallo vuestro. Y este se convierte en vasallo mío. ¡Ay! Si este... Ah, no. Ah, no. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Que me pasa el vasallaje de este condado. Pues de puta madre, claro que sí. Lo acepto. Perfecto. Me está dando envasallaje a este. Que de Yure sería de Mercia, ¿vale? Ahora mismo es de... Leysershire. Que no tiene... No está dentro... Su vasallaje directo sería el rey, ¿vale? Pero lo suyo sería que estuviera dentro del ducado de Mercia de Yure, ¿vale? Con lo cual, pues de puta madre. Pues mira, me ahorras una guerra. Te lo acepto, te lo acepto. ¿Vale? Otro más. ¡Otro más! ¡Y otro! Estamos... Estamos... Estamos pepinoides, pepinoides. Vamos a poner esto así. 3.700. Vámonos. ¿Qué vienes para acá? Pues tira tú también para allá. ¡Tan, tan, taran, 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 taran! Te voy a reventar, tan, taran. Es que tiene muy poco ejército. Entonces, vamos a ver si le podemos dar un golpecito. Viene por aquí abajo. ¿Estos quiénes son? Estos pesados. Ah, los de... Pero estos son aliados de quién? ¿Por qué están estos aquí? Si estos son los de Laponia, ¿no? A ver. De Laponia. ¿Y estos? Están en guerra con... Contra el rey de Noruega. La gran cacica de taran, de guerras de por allí y... Cacicazgo de... Pues no sé. Como son... Sabe, porque por eso sabe en naranja, no en rojo. Sabe en naranja porque como son infieles, pues son como... Como los árabes aquí abajo. ¡Joder, Castilla! ¡Qué tocha se está poniendo, tío! Castilla se está poniendo berracuna, berracuna, ¿eh? Reino de Navarra. Que le quedan ahí menos. Rey de Castilla. Ya casaremos a nuestros hijos. ¡Ay, ya está mierda! Está poseída. Si matamos a este... ¿Eh? 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 Y ya se la casamos con nuestro y estaría bien. Pero bueno, en este momento no somos rey ni somos nada. Vamos para allá. A ver, van para defender para allá. Sí, para el próximo me tengo que hacer onagros o algún tipo de maquinaria de asedio, tío. Porque siempre les termino haciendo por hambre, ¿sabes? Conquisto todo por los matamos de hambre y las guerras se hacen más lentas. Y al fin y al cabo eso en que se traduce en dinero. En dinero que pierdo. Tú lo eres conocida por todo el mundo. ¡Sí, señor! ¡Joder! Ganado nivel de fama. ¡Sí, señor! Renombre, ¿dónde está? Nivel de esplendor. Nada, eso sigue siendo... Estoy a punto de cambiar de esto, ¿eh? Que esto está cheto porque te dan... Esto te da perks, te da bonus, buffs a lo que es tu dinastía. No a tu personaje, sino a tu dinastía. A todos los hijos que vayas a tener. Eso está muy de puta madre. Yo creo que aquí nos vamos a tirar directamente para acá. Y luego los divido en dos, ¿vale? Y luego me habéis dicho, prohíbe a tu hijo o tal. Pero es que me gusta mandarlos a la guerra. Es que me dijo, puta, trabaja algo, cabrón. Ah, y estos aquí vienen los de Cornuayes. Los voy a dividir en dos en cuanto llegue a Dublín. Sí, me va un poquito más rápido que lleguen, pues... Vale, vamos a coger... A dividir esto... Dividir en dos. Vamos a reorganizar. Voy a elegir... Tiene las levas, piqueros... Voy a coger a este. Y tú te vas a venir para acá otra vez. Vale. A la mayoría de la golfilla, pero golfilla. Ya eres mayor. A ver, ¿qué te has quedado? Diez de armas no está mal, pero lo demás es un poco caca. Pero bueno, con la tutela adecuada, incluso una niña como golfilla, que mostró poca inclinación natural hacia la influencia diplomática, puede llegar a comprenderla completamente. Con una comprensión excelente de todos los asuntos de la etiqueta y una elocuencia a juego. A golfilla le costará poco navegar por la vida cortesana. Te tengo que casar con alguien. Pero es preferible que ya sea mi hijo. A mí sí es que me quedan cuatro días. Así que vamos a palmarla ya, ¿vale? Entonces, yo creo que es preferible... ¿Dónde están mis enemigos? Me están atacando la capital. Es preferible esperar a morirme y que sea mi hijo el que case a su hermana golfilla. Porque así será él quien consiga las alianzas. ¿Me explico? Duque Gudfridville. No toleramos vuestra vil opresión de buenos católicos galeses. ¿Podría ser una...? ¿Cómo? Nada, nada. Que venga. Se me revelan los campesinos. Pesados sois, tío. Y ahora tú tira por esta gentuza, que casi me han conquistado la capital. Esto no puede ser. Ahora irá por los pesados estos. Tendría que haberlos dividido aquí. Haber lanzado mitad y mitad, ¿eh? Uno dejando uno defendido aquí. Lo he jugado yo mal. Ya me la conquistaba. Si es que tira primera por estos. Son los campesinos. Los tengo al lado antes de que conquisten más cosas. Me han conquistado la capital. Ya eso no puede ser, tío. Este puto conquistará ahí, ¿vale? Ahora mismo voy perdiendo, ¿eh? Tendría que haberlos separado antes. Ha ganado... He ganado malnutrido. ¡Uf! ¿De dónde sale lo de malnutrido, tío? Me va a morir en plena guerra, tío. Puede salirme mal el asunto este, ¿eh? Veremos a ver. Vale. Un ejército reventado. Eso me da un poco de margen. Ya deberías de tirar a por su ejército, reventarles y luego reconquistar esto. Por otro lado, yo ya he conquistado esto. Pues tira por... Me da igual. Tira por esto, que parece que ha estado un poquito más cerca. Y tú tira por esta gentuza, tío. Vamos. Ya te piras, eh, desgraciado. Tira, tío, vaya. Cogerles. Les cogiste, ¿vale? Les vencemos. Eso es importante. Vencer esta batalla. Reconquistar lo que es mío. A esto ya les hemos ganado, ¿verdad? Perdón. Quítame esto. Esto. Ponemos exigencias. El líder de la revuelta queda preso. Que luego no pagan... Por esto no pagan nada. Como son campesinos, nadie paga el rescate. Bueno, no tienen dinero. Vale. Y ahora vamos para allá. Ya vamos ganando la guerra. Bien. He ganado malnutrido. Aunque no encontraba por ningún lado. Pero bueno, aquí que vienen. No, estos son imparciales. Son crisis. O sea, parciales, no neutrales. ¿Vale? En el conflicto. No son mis enemigos. Vamos. Este está a punto de conquistar esto. Por aquí vuelve este señor. Tú estás con esto. 3%. 3%, ¿eh? Hay que ir a por cornualles también porque son los que más... A ver, tú ya tienes esto. 43. Bueno, pues tira para acá mientras tanto. Lo escucho, creo que reconquistar esto y lo tenemos. ¡He muerto! Joder, en qué mal momento. Se veía venir, ¿vale? Señores. El duque Goodfried ha muerto. Larga vida al duque inglés 30. Lo que pasa es que este seguramente ya no herede un cojón. Vale, tenemos que hacer muchas cosas. Vamos a pausar el juego, ¿vale? Y nos dijeron. Duque Goodfried de Mercia descansa en los brazos del señor a los 63 años. Él murió de desnutrición. Un hombre anciano que vivía una larga y satisfactoria vida. Duque inglés sube al trono, hombre modesto y comedido. Su naturaleza pasiva también puede ser su ruina. Vale, bueno, pues te lo tenemos aquí. Es un pedazo de personaje, ¿eh? Es un pedazo de personaje como la copa con un pino. Fijaos. La putada es esta. La putada, bien gruesa además, es esta. Pero creo que lo voy a conseguir subir ahora mismo. Porque en 15 ya me dan ba uno más y me quedo con 7. Lo que pasa es que tienes todos los títulos que tenía antes. Tengo que dar títulos por ahí, ¿eh? No tengo hijos ni tengo nadie. Y mi mujer está a puntito de... Vale, vamos a ver. Seguir como el duque inglés, por supuesto. Pausa. Muchas cosas que arreglar aquí. Vamos a ver. Esta dijimos que era la de S. Muchas, muchas cosas. Tenemos que pausar la guerra ahora mismo. Me hubiera gustado terminarla. Joder, qué putada más gruesa. Vale, vamos a ver. Tengo derechos sobre el ducado de Man. A ver si se muere mi madre y tal. Ay, ¿yo he perdido los derechos sobre esta guerra? No lo sé. A ver. Guerra contra la tiranía del... Ah. ¿En serio? Claro, he perdido los derechos que tenía sobre esto y tal. Y ahora esto es una guerra que tengo contra quién, tío. Contra toda esta gente. Ahora es una guerra por tiranía. Que si la pierdo, pierdo cosas. Y si la gano, no gano nada. Vaya putada. Vale. Es lo que hay. Ha sido un mal momento para morirme. El tema está. Lo primero, ¿verdad? Es como aquí no quiere nadie ya... A ver. Señorío. Sucesión. Cuarto estoy yo ahora, eh. Nadie me quiere votar, a ver. Todo el mundo vota por otro. Yo puedo votar por mí mismo. Voy a votar por mí mismo. Vale. Tres punticos que doy yo, porque como soy duque... Me pone el tercero. El primero es este con seis. O este con tres. Tengo que convencer a la gente. Te vota por mí, te vota por mí. Ah, no. Espérate. Yo creo que simplemente tengo que dar... Tito de tiempo. Tercero nada más. Bueno, luego lo miramos, ¿vale? Ahora mismo la sucesión del trono es mi último de mis problemas. Tengo que arreglar todo esto, que tengo diez sobre seis. Es una burrada. Primero, antes de eso, hay que elegir un estilo de vida, ¿vale? El tema es que fijémonos de nuevo en mi personaje. Tengo... Lo lógico sería decir, venga, pues diploma. Tito Maciano, porque así lo subimos que está más bajo que la administración. Que la administración está ahora mismo bastante jodido, ¿no? Pero me puedo poner más a esa administración todavía, tíos. Y entonces esto me va a dar un tres más. Me voy a poner en dieciséis, diecisiete. Diecisiete me pondría. Lo que significaría. Iba a poder tener ya siete condados. Ya solo tendría que dar tres por ahí. Qué tal de puta madre, ¿sabes lo que te digo? Y... Y pues más dinerito que iba a ganar. No sé. Las guerras se ganan con dinero, las cosas como son. Por otro lado, la diplomacia también está muy cheto y tal, pero... Vamos a ver por aquí qué tenemos. En administración ya tengo por aquí cosas avanzadas. Fíjate, tío. Opinión del consejero. Del vasario directo. Asuntos domésticos. Grandes levas. Esta la podemos coger dentro de nada. Es que este tiene avanzado ya aquí cositas muy guapas, ¿sabes? Y yo me doy enfoque en esto y me da más tres de administración, tío. Creo que va a coger el dominio, ¿eh? Venga. Tres, dos, uno. Bueno, boom, saca la ca. Seleccionamos, ¿vale? Y ahora esto va a pasar a siete. Siete, ¿vale? Ya solo me tengo que deshacer de tres condados. Mucho mejor. Es que me he puesto en 17 de administración, ¿vale? Es que esto está de puta madre. Porque mi puesto es de dominio más 18%. Lo ha pasado de vía... Tío, no me acuerdo ahora mismo. Pero era más de menos 3,7. Estaba en menos 4,6, puede ser. No me acuerdo, ¿vale? Pero más dinero que gano del tirón por haber elegido eso. Y la diplomacia, pues, está muy bien también, pero... Vamos a dejar así. A lo mejor me busco otra cosa, ¿eh? Hay que mirarlo otra vez. Pero bueno. Bueno, mis hermanos, tengo a Golfilla. Ahora sí que es momento de casar a Golfilla. Porque a la alianza me la llevo yo. Lo que pasa es que he perdido levas por un tú. Bueno, las acabo de ganar un poco. A ver, que la guerra está. Yo creo que la gano. Sobrísima, ¿vale? Son los pringados que me quieren pegar. Vale, el tema es... ¿A quién le doy los títulos? ¿Y qué títulos doy? ¿Sabes? Como vasallo, que son... Va a ser alguien hacia mí. Bueno, vamos a mirar más cosas. Señorío. A mi vasallo les caigo mal. A todos. A la de Brenok. Breknok. A la de Fairlings. A todos los galeses, vamos, básicamente. Reinado. Quieren puesto en el consejo. Reinado corto. Tengo que mirar el consejo. Empezar a dar... Al este. Es vasallo mío también, claro. Este vasallo me podría estar dando un dineral. A ver, porque a lo mejor este es momento de... 50. Reinado corto. 20. 20 porque es pretendiente al título de duque de... De esto. ¿Cómo se llame? Muncher. Muncher. Michimichi. Michimichi. De Dublín. Como sea. Lacer Society. Este es claro. El conde. Pero este le enseñamos que le caigo mal a todo el mundo. Menos a los directos. Los que son alcaldes míos. Entonces eso les caigo bien. Pero a los... Mira, los feudales son los que les caigo mal. No, a este le caigo bien. ¿Qué es este? Ah, los de aquí arriba, claro. La verdad. Se me olvida siempre que tengo esto aquí, tío. Le caigo bien, de booty. A Edelwulf este. A Elfelwine. Joder, es que tienen los nombres. A este le vamos a caer bien dentro de nada. Cuanto pase un poco, unos pocos años. Me van a empezar a satisfacciones por un tubo. Lo bueno que tengo pasta aquí para... Y este... ¿Qué pretendiente al título, pero...? Cultura extranjera, tal, pero pretendiente al título menos 20. Ese es el problema. Que quiere el título de Duque. Cuando sea rey, se lo doy. Me da igual. Pero es que todavía no lo soy. Heredero principal. ¿Quién es este? Su hermano. Hijo príncipe de Grinfeld. Villano valiente. Hostia, vale. Pero este es de otro lugar. Carcelero es este, tío. Me gustaría caerte bien, pero... Déjame ver el consejo un momentito. ¿Cómo le caigo a mi cura? Bien, a mi... A ver, canciller. Necesito a alguien. Vamos a ver. Uno que sea basario mío. Lady Geva de Breknock. 44. Reinado corto, vale. Quiere impuesto en el consejo. Este ahí ya se convierte en buena. Aunque Breknock da una mierda, eh. Pero bueno, a ver. Esta tiene diplomacia y un puto 3. Es que eres penosa. A ver. Jefa de espías y basario. Ay, madre mía, tío. ¿Qué más? Eh... Es que eres muy terrible, macho. Te prefiero poner a... ¿Este tiene basario mío? Basario también. Es que no me da... No hay tantos puestos en él. Es terrible, macho. Si quiero un buen diplomacia... Sería mi jefe de espías. La voy a reasignar. ¿Vale? 19. Esta que me ibas a... Ahora sí. Así sí. Así sí. Porque la de Férlix... Tiene un 19 en intriga. Asignar. ¿Vale? Tengo un don disponible de administración. De puta madre. Grandes levas. Más 20% de las levas. Toma. Putum. Ahora tengo que mirar lo de la autoridad de la corona. Ahora lo miraré. A ver si me acuerdo. Espera. Déjame mirarlo antes de que se me olvide. Nada. Así que en el 2 y en el 3 no podemos porque nos falta... Tampoco la autoridad de la corona, ¿eh? La cultura anglosajona no tiene prerrogativa real. Vale. Y hay que arreglar también las votaciones para ser... Vale. Sigamos en el consejo. Perdón. Este tío... Es que este ya es vasario, tío. Pero este es un alcalde, ¿no? Codicioso intrépido. Es que este herido... Es un viejete. Te la va a palmar dentro de nada. Vamos a esperar. No te voy a cambiar para no joder nada. Vale. Pero ahí ya me ha arreglado un poquito. A ver. Vamos aquí. Vale. Ahí está la de Calgobina. Ahí está la de Breakknock. La caigo un poco muy mal. Dale. Activa el pie un momentito. Pasa un poquito el tiempo que se... Como que lo ajuste. Este enseguida le vamos a caer bien. Ah. A eso le caigo mal a estos que son feudales. A este. A este. Y a este enseguida le voy a caer bien. Ahora le caigo mal a estos dos. Y este tío... Es que ya no le voy a quitar el condado ni nada. No hay mucho que pueda hacer. Y ahora aquí en... Puedo ir dando regalos y tal para que me elijan a mí. Pero claro. El rey de Inglaterra. Ya no voy a ser rey de Inglaterra. Tiene pinta que no lo voy a conseguir. El heredero es este tío, tronco. Torturador. 57. Este le quedan tres telediarios, tú. Le quedan tres telediarios. Y es que en las votaciones... A mí no me tengo tres terceros, tío. El primero es este con... Seis votos. Punto local de esta candidatura. A este vota a su hijo. Siempre lo va a votar a su hijo. Esta me vota a mí bien. Yo me voto a mí mismo. Este tío, el duque de Lancaster. Voy a ver si consigo... Ya le tenía así, Lancaster. Intentándole sacar... Un anzuelo. Este se vota por sí mismo. Este vota por mí. Este vota por mí. Soy el rey duerto, tío. O sea que realmente aquí es el rey que no va a cambiar de opinión. Va a votar a su hijo siempre. Esta ya me vota a mí. La clave está en este tío. En este tío, macho. Este tío. A ver si está a menos cinco. A lo mejor si le hago un regalito. Voy a usar una conjura para caerle bien. Un anzuelo. Ahora le estoy haciendo las mismas cosas. Voy a enviar un regalito. Son 210. ¡Qué barbaridad! 33 de opinión sobre mí. Además va perdiendo 1,20 al año. Iba a durar unos cuantos de años. O sea, recibió regalo. Vale. A ver si así le convencemos de cambiar. He perdido un montonazo de dinero. Pero bueno. Y mientras tanto, una conjura... Para ganárnoslo. ¿Vale? Es lo que hay. Comenzó conjura para ganárnoslo. Y ahora hay que darles un poquito de tiempo. Para que eso a ver si cuaja. Es que quiero ser rey. Ah, está complicado. Y poco a poco a ver a mis vasallos. Pero bueno. Estoy menos 3,7. Estoy invitada a la guerra. ¿Vale? Aquí estamos a punto de reconquistar esto que era mío. Aquí conquistamos esto. La guerra la vamos ganando. Ya esta guerra hay que ganarla simplemente para no perder prestigios y cosas de estas raras. Pero me va a tocar hacer un periodo de paz. Con los suegos, mira. Al final no he podido. Guerra contra los suegos. No tengo ningún derecho sobre ellos ya. ¿Vale? Tengo derecho sobre estos condados que son de mi madre. ¿Vale? Pero claro. Yo supongo que cuando mi madre muera. ¿Dónde está mi madre? ¿Cuántos años tienes, mamá? 53. Muérete ya. Cuando ella se muera. Esta tiene derecho sobre Galloway. Bueno, podemos declarar la guerra a Galloway por mi madre. Pero sería contra Escocia. Pero cuando mi madre muera. Yo lo voy a heredar, ¿no? Heredero principal. ¿Cómo? Ah, no. O sea, tenemos que hacerle la guerra a Escocia si queremos que estos títulos se queden en Inglaterra, ¿eh? Porque ahora el heredero principal es lo que os decía. Que no sabía muy bien cómo iba a ser. Su heredero es... Sobrina de heredero, mía. Aroc Mac, escocés. Alfredson. Mi sobrina. Hija de este. Claro, es verdad. Hostia, están mis dos. Estas presas, tío. ¿En serio va a ser esta presa? Pagar rescate. Hombre, si es mi sobrina... ¿No aceptará? El de Munster, ¿por qué no? Por un favor, tampoco me lo acepta. O sea, que no quiere, ¿no? No me la devuelve el hijo de puta, ¿eh? El de Munster. El de Munster es un puto sueco. No me equivoco. Bueno, vamos a terminar esta guerra. Vamos a ir dándole un poco... Pues nada. Puedo hacer la guerra, en teoría, derecho sobre esto. Vaya, que pues se lo tendría que declarar a mi madre la guerra, ¿eh? No. Ah, porque he reclutado ejércitos. O sea, declaro, pero claro. Sería o por un condado o por lo otro. Bueno, ya veremos. No sé si me interesa la verdad esos títulos. Eso fue una cosa que al principio lo veía bien y ahora... Creo que debería enfocar mis esfuerzos a otra cosa, tío. Gales, vamos a tener que poner... Mira, vamos a poner ya a nuestro obispo del tirón aquí. A por este condado, que va a ser siempre más fácil que atacar a Suecia. Y... El de Lancaster, tío. A ver si ha pasado un poquito de... Al play normal. A ver si ahora que ha pasado un poquito de tiempo han cambiado las votaciones, tío. Al trono de Inglaterra. Tercero. Sigo siendo el puto tercero, ¿eh? Pues tío, nada. El duque de... Este puto duque, tío. Tendría que hacer más regalos por ahí, pero... Este va a votar siempre a su hijo. Este siempre me va a votar a mí. Cero con este, pues soy yo. Este, diez. Ah, pues este ya me está votando a mí. El de Lancaster, tío. Entonces yo ya estaré el primero, ¿no? ¿Y qué es lo que ha cambiado entonces? ¿Por qué no estoy...? Ahora, yo. Ya ha cambiado, ya ha cambiado. Sí, gente. Me votan a mí, ya ha cambiado, ya ha cambiado. Es que justamente pues lo hemos conseguido, ¿eh? Vamos, para que mantenga el voto voy a mantenerle al tío cayéndole bien, ¿vale? Este se vota a sí mismo. Este me vota a mí. Me votan a mí todos. Menos por supuesto el rey que vota a su hijo, que no le va a servir de nada. Pues de puta madre. Y ese que se vota a sí mismo. ¡Uh! 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 Me encantaría cambiarte el nombre inglés. Lo que te va a cambiar es el pelo. No me gusta como lo llevas. Vamos a cambiarte el peinado. La ropa te la voy a dejar. Y la barba te la voy a dejar un poco más larga. A ver. Que ahora eres un tipo increíble. Ropa es un pedazo de personaje, ¿eh? Esto está muy bien. 17 y un 13, tío. Vale. Sombrero. Por defecto, sí. La tiara de Duque. Pelo. Degradado. No, no, no. Media melena suelta. Este me gusta más. Desgreñado. No. Pelo. Trenzas cortas. Peinado hacia atrás. Tampoco. Jinete estepario. Hostia puta. Bucle de pelo. Joder. Largo y alborotado. Media melena ondulada hacia atrás. Afrocorto. Rizos grandes. Media melena suelta. Degradado. Media melena despeinada. Tazón. Sin pelo. Por defecto. Coño. Le voy a poner este, ¿vale? Como me apetece. Y le vamos a cambiar la barba. La barba es la que tenía, ¿eh? Gran barba frondosa. Ahí te has pasado. Tacho de chivo corta. Como yo toda mi vida yendo yo. Barba corta. Ahí vas. Puntiaguda media. Uh. Venga, va. Que se ha sido un poco raro este tío. Vale. Es cara de la actitud. Y ahora, antes de continuar con la guerra. A ver, que lo de Essex está de puta madre, ¿vale? Pero... Ducado de The Fear. A 20 años estaría hasta casada. Joder, qué asco das. La cara que tiene esa tía. Vamos a ver. Rey de Castilla. Ya está prometida. 19 años. Estaría genial. Pero este está vivo. Es el problema. Que este está vivo. Pero no me iba a aceptar, ¿eh? Porque ellos son reyes. Yo soy solo duque. Dinamarca. Noruega. Noruega. 25. Ya está casada. Segurísimo. Sí. Comprometida. Y además que estos luego tienen una sucesión muy rara. Escocia. La reina Mirren de Escocia. Es que la van a matar a esta. Va a durar dos telediarios a esta, la Mirren. La van a matar segurísimo. Heredero principal. De Alepo. De Siria. ¿Pero qué me estás contando? Porque es este el heredero de esta tía. La van a matar fijísimo, vamos. Fijisísimo. Mejor con Ash estaría guapo. Pero claro. Tantos casados ya. Y heredero es. Este es un niño. Jodido niño. Igual. Bretaña sigue creciendo. Se está haciendo Normandía. Bretaña, no. Por nada. En guerra con esta gente. Heredor principal es el conde Boudouin. 39. Hostias. Atajo de viejos todos, eh. Han tenido todo hijas. Hostias, qué mal esta gente también, eh. Al final me voy a quedar con la que tengo, eh. Que es ex memolo un montón, tío. Es fuera de coña. A mí me parece un buen lugar. Es el que recordemos, ¿vale? Vamos a mirarlo. Por cierto, no hace mucho que no lo miramos. Desarrollo. Es que estas cosas hay que pensarlas, eh. No tengamos prisa. Warwick 6 ya tiene un 14 de desarrollo. Está de putísima madre. Mira el... Uh, mira, eh. Un 15, tío. O sea, al final voy a ser yo lo mejorcito, tío. Desarrollo tienen por ahí en Cornuay. Está bien alto. Sí, pero ese ex tiene todo esto. Esto ya tiene un 10, un 11, un 9, tal. Pero este tiene un 13 aquí. ¿Sabes lo que te digo? Un 15. Sigue siendo mejor, eh. Sí, sí, mira. Y este también. O sea, estos dos condados tienen un 15. Está muy... Uy, perdón. Está muy, muy, muy interesante. Y sigo siendo... Sigue siendo el puto rey este. A ver si se muere. Vale, bueno, pues nada. Vamos a continuar tal y como vamos, ¿vale? Vamos a terminar esta guerra y luego a recomponernos. A recomponernos y a ahorrar un poquito de dinero. Vale. Vamos a bajar a la velocidad ahí. ¿Qué pasa aquí? ¿Termina la guerra esta o qué? Guerra con esta gente. Aquí ya hemos reconquistado esto, parece ser. No sé si que se venga para acá realmente. O me queda por aquí a defender. Vienes para acá. Voy a tirar yo también para allá. A ver si engancho al ejército y le damos. Invitación al consejo. Me invita al rey que quieres que sea. De todo. Porque soy un pedazo de administración, claro. Lógico. Ojo. Y ahora baja menos uno por aceptar, eh. Por ser yo el del rey, tío. El administrador del rey. O sea, que quiere decir que ganas dinero siendo el administrador del rey. Ahí va, ahí va, ahí va. Que se me olvidan los tres condados estos. Se los tengo de alargamos y no en la vida voy a caerle bien a la gente, tío. ¿A quién se los doy? That's the fucking problem, baby. Vamos a poner esto a la vista por condados. A ver. Marionette, Firlix. Breakknock. Este es mío. Esto es mío. Este no es mío. Firlix no es mío. Pelain, sí, es mío. ¿Qué tengo estos? Tres. Uno, dos, tres. Si offside todos estos sí que los quiero, ¿vale? Este es vasallo mío. Lancester es mío. Este también lo puedes dar por ahí porque pertenecería luego al duque de tal, pero... Vale. Y Dublín... Dublín no es mío, o sea que... Tengo todos los de aquí dentro. Esto tengo que dar los de aquí, tío. Pues sin tener yo títulos, claro. Que necesito quedarme uno. De aquí me tengo que dar uno sí o sí. Y Cheshire lo mismo, tío. Cheshire se lo voy a dar a alguien. A ver, espera. Mis títulos. O sea, a ver. Sería más fácil mirándolo desde aquí. A ver. Duques, duques, duques. Vale. Tengo tres ducados que, bueno. Empiezo a penalizar a partir del tercero. Pero es lo que hay. No puedo ahora mismo. Siendo rey ya sí puedo repartir ducados. Pero ahora mismo no debería, entonces. A ver, con dados de Cheshire. Este de aquí. Es mío, sí. Este se lo vamos a dar a alguien, ¿vale? Luego... Vamos a dar ese primero. A ver, mi corte. ¿Qué tenemos? Corte. Un invitado. Quiero uno que tenga mucha administración y que no sea avaricioso ni cosas de esas, ¿vale? Me voy a tener que invitar a la gente, tú. Este tiene un docen cortesano mío. Doce en administración. Lo demás es un pusilán y me tiene instrucción bien. No está casado ni nada porque yo no lo he casado. A este le voy a dar Cheshire a ver cómo eres. Filosofía general, compasivo, testarudo y tímido. My friend. A ver si te da tiempo a tus 57 años a casarte y tener hijos. Y si no, pues volverá a mí, ¿vale? Conceder título. Cheshire. Se me olvidaba, macho, que tengo muchos títulos. Pero sí, los voy a dar, ¿eh? Los voy a dar porque ahora mismo yo... Me falta muchísimo para tener un hijo. No me vale que me dé prisa ya. ¿Dónde está, eh? Aquí. ¿Qué significa que tiene... La casita? ¿Dónde pela, eh? Esto significa que no son míos. Claro. Claro, porque... Marionez. No entiendo. Perniquia. No, no, no. Bueno, voy a darle... Como os he dicho, el de Cheshire, ¿vale? Que me estaba liando un poquito. Toma. Concedido el título. Vale, a ver. Un puesto en el consejo vacante. Un canciller. Necesito un canciller que sea bueno. Pasario mío. Este es Cheshire. Vale. Es este que tengo aquí a la derecha. Este está bastante potente. Creo que voy a poner a este, tío. Tiene un 12 diplomacia. Es que es el mejor que tengo. Y encima vasallo y no tiene puesto... Para ti. De puta madre. Ya le caemos bien. Vale, a este ya se lo hemos dado. Este es el Earl ahora. Cheshire. Más tengo que dar por ahí. 8 de 7. Tengo que dar uno más. Porque me ha bajado de 10 a 8. Si solo he dado uno. ¡Que le he dado dos! Se me ha pillado la pinza. Le he dado dos sin querer. ¡Oh, shit! Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Déjáselo. Sí, se va a morir. Se va a morir el hombre. No creo que le dé tiempo. Y si le da tiempo, pues bueno, pues... Ya siempre se lo puedo quitar. Me da igual. Déjáselo así. No pasa nada. No es ideal, pero bueno. Ese tío ya ahora mismo lo voy a tener muy contento mientras viva. Luego después, si se muere sin descendencia, el heredero suyo soy yo. Así es que... Mueven a mí y ya los vuelvo a regatear. Y ahora sí que el siguiente tiene que ser uno de estos. Uno me tengo que dar yo por aquí, en este ducado. Vamos a ver los ducados de Yure. Vale. Me tengo que dar uno de estos. De este ducado me los tengo que dar. Sí, quiero ser su duque, ¿sabes? Principado de Tarara. ¿Qué es este tío? Todavía tiene el título. A ver, ponlo así. Lo tiene él ahí. Se lo podría usurpar y ser duque. Pero bueno, ahora mismo... Yo tengo marionez. Y tengo... ¿Cuál de los dos es mejor? Este me está dando 0-2. Bueno, claro. Pero estarán los dos con el control en la mierda ahora mismo. A ver. Castillo y Ciudad. Castillo y Ciudad. No tiene más. Este ya no es mío. Es que me da igual uno que otro. A ver. Este castillo tiene unos pastos y un puerto pequeño. El puerto pequeño da desarrollo. Y este tiene... A ver. Tiene nada. Me va a quedar este. Me va a quedar Ceredillón. Y vamos a dar Merionez. ¿Vale? Merionez. Se lo vamos a dar. A ver qué tenemos por el cortejo este. Caballero mío. Una administración. Que tenga mucha administración. ¿Este qué pasa? Seward podría abandonar la corte de tú. Se quedaría si le das un motivo como un empleo de caballero o consejero. O un título. Tiene un 10 en administración. Un 10 en marcial. Un 12 en esto. Este es buen personaje. A ver cómo eres. Un cínico. Bueno. No importa mucho. Impaciente. Y falso. Esto ya me gusta menos. Pero bueno. Es un insidioso. Pero te voy a dar Merionez a ti, my friend. Bien. Enviar. Conceder título. Merionez. Me equivoco en el otro y le he dado dos. Pero bueno. No pasa nada. De verdad que no pasa nada. Así luego tenemos algún problemilla. Dentro. Ya estoy. Conceder título. Hell fucking yay. Y al final se ha convertido esto en larga vida al nuevo duque. ¿No? Al duque inglés. Lord Seward de Merionez se ha convertido en mi vasallo. Pues muy bien. Vale. Tengo muchos más vasallos feudales. Pero le caigo mejor a mis vasallos en general. Vale. Tíos. Pues nada. Vamos a ver si este termina aquí. Vamos a por la guerra. Estos estaban yendo a... ¿Dónde estás tú? Aquí. Yo necesito ahora poner orden dentro de mis dominios. Vale. Vamos a reventarle su ejército. 58%. Quiero ver cuánto gano una vez con... ¿Cómo sabes? Con el ejército ya ahí. 70%. Quédate por aquí. Sigue dándole estraya. Quédate por aquí en algún lugar. ¿Y tú cómo vas? Ahí lo tenemos ya casi. En Cornuay esta también viene... Si hay que ir, pues se va hacia Cornuay. Esa conquista esto ya un 100%. Vale. Sin poner exigencias. Gano 20 de temor. Pierdo 30 de opinión con Eldon. Joder. Este tío le caigo como el puto culo. Imponer exigencias. Vale. A ver. Libre de nuevo. Me despreocupo... Mi despreocupada sobrina Arok ha sido liberada en el cuarcelamiento del gran duque Bresal. Vale. Pues el de... Ah, que estaba aquí. Vale, vale, vale. Por eso antes no aceptaba. Porque estábamos en guerra. Pues de acuerdo. Déjame ver a este personaje. Ahora le caigo como el puto culo, ¿no? A ver. Que nos podemos casar. Pasa, pasa, pasa. Heredero no casado. Gente. Esta tía. Con el gran duque... Esta... ¿La heredera de qué? ¿Y mi heredera? Bueno, claro. Porque... Porque ahora mismo no... Bueno, espérate. Sobrina mía. De momento no quiero que... Matrilineal no me lo va a aceptar nadie. Bueno, sí me lo va a aceptar alguien. Pero ahora mismo... Es que no tengo hijos, tío. Ese es el tema. Como me muera... Si me muero voy a recargar. O sea, quiero decir... Es que ni de coña. Por cierto, vamos a poner en mi capital... Vamos, en mi capital. No, vamos a poner a esta. De... No deja de buscar secretos. Desbaratar conjuras, ¿vale? Por si acaso. Me quieren liar alguna. Porque además yo tengo una intriga bastante chunga. ¿Tú cuántos tienes? 15 años. Yo creo que sí. Que al final me voy a casar con esta de ese. Estaría muy guapo, la verdad. Estaría muy guapo que este ducado sea... Este es mi familia. Tener como ducados principales. Es ex y mercia. Y lo demás, pues bueno. Ser ducados periféricos de estos. Con pelos a los lados. Vale. Tú... Bueno, lo puedes hacer desde aquí. Licenciar todas las tropas. Vale. 6,2. No está mal. No está mal. Vamos a ver, mi señorío. Ha subido a 9,7. A ver. 9,7. Podría estar mejor. Pero para ser un rey tan, tan, tan novato. Y la de Breknock. Esta es la que le caigo mal. Más uno a este tío. Este es un alcalde. A ver. Déjame ver los feudales que son los más comprometidos. La de Breknock. Que siempre la vamos a caer mal a esta tía. No sé qué le pasa. A este que por supuesto le caigo mal. Este no le puedo liberar o algo para caerle mejor. Y que me pague viendo impuestos. Revocar título. Puede incurrir en tiranía. Claro. Modificar pacto de vasallaje. Pagar rescate. Él no aceptará. Me dice que no. Por 50. Sí me lo acepta. Vale. Voy a soltar. A ver si así. Gana 5 de opinión sobre mí durante 12 meses. Abandono a la prisión. Pues entonces, ¿no viste quién es? El diatol. Está por ahí. Creo que te van a dar por el culo. Y tú cuando te mueras, ¿quién es tu heredero? Este tío. Hijo del príncipe. Vale. Pues tío, lo tengo. Lo tengo. Hostia, que de líos. Se muere uno y no veas la que hay que armar aquí. Cuando haya pasado un tiempo le dejo la barba más larga. Este está en dominio. Perfecto. Ahora mismo. Ahora mismo mi heredera es mi sobrina. No mi hermana, mi sobrina. Y a esta la tenemos que casar, tío. A mí que me dé una alianza ahí topotentona. Con este. Con el duque. Claro, si luego quiero hacer una guerra con él. Hostia, este se está poniendo. Este quiere ser el rey Irlanda, ¿eh? El rey de fucking Irlanda. Tú tienes tu heredero. Este niño. Está fuerte el tío. Cuando tenga una hija, le voy a intentar casar con alguno de estos, tío. No tengo hijas, tío. Y mi sobrina luego ya perdería. Perdería. Sería la hija de mi sobrina. Luego no iban a ser primo, ¿no? Tendría que ser de mi hermana. A mi hermana sí la puedes casar con esta. Pero claro, luego los derechos que va a tener si deja preñar este tiene 50 años. Voy a casarte con mi hermana, tío. A ti. O sea, a ti. No, no, claro. Mi hermana. No, no. Claro, claro, claro. Me estoy liando. Me he liado, me he liado. Déjame ver... ¿Qué tenemos por aquí? Si está por relevancia, sería este, claro. Pero este no está casado. Insular. Ah, que tiene otra religión y a lo mejor por eso... Pero no entiendo cómo... Que se puede casar con mi... No entiendo bien. Los hijos que nacen en este matrimonio... ¿Qué es esto? Sangrador. Penalización grave. Hostia, son malos. Los hijos que nacen en este matrimonio serán de la amnistía del gran duque de... Es una descendencia media. Creo que va a pasar de ti. No me interesa en realidad, eh. ¿Qué más tenemos por aquí? El senador duque de Venecia. Campesina inglés. Estos son ingleses. ¿Quién es este? Líder William de la revuelta campesina. ¡Dup! Gaelicos. Pero este tío tiene nada más que un título de mierda. Con Escocia, tío. Con Escocia. A ver. Con esta... No tengo hijos yo ni hermanos. Que esta la van a matar. Duque de Lothian. Tiene dos años. Y mi hermana es muy joven, tío. Nada. No me interesa. Mejor a mi sobrina. Con este. A ver. Hermana, sobrina y heredera mía. Mi heredera ahora mismo, ¿vale? Pero... A ver. No acepta. Ah, sí acepta. Ojo, eh. El futuro rey de Inglaterra. Sí, mi sobrina. Que será luego la prima de mi hijo. Y tendremos derechos sobre... No, no. No, porque ella no te va a tener nada. Serían luego los primos. Los primos, primos. Nada. No, no, no. No me sirve. Tendría que ser casarla con mi hija. Que no tengo nada. ¡Ah! No sé con quién casarte, chata. Con algún duque de por aquí. Pero es que luego no quiero... Tener que romper una alianza. Pues mira, que se esperen. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a esperar un poquito. Hoy ha sido al final una cosa extraña. De verano no casado. Si es que ya lo sé, tía. Pero con quién cojones... Si es que quiero que sea matrilineal. Matrilineal con pringados de estos. Por si acaso me muero. Pero es que claro, matrilineal. Nótica, bretona, checa, tarará. Todo gente de... No noble cunas, ¿eh? Son pringadetes todos. Cortesanos y esas cosas. No va a permitir morirme. Ya te lo digo yo. Duque de Lancaster. Ya vota por mí. Somos todos amigos. Vamos a esperar. A ver si con suerte se muere ya el... El estilo... Podemos casar a mi sobrina y eso con más gente. Al ser rey, podré casar a mis familias con gente más poderosa. Pagar rescate. Paga 25. ¿Por quién? ¿Quién es este? O sea, ¿quién es esta? Perdón. Prisionero mío. Que no haya racional. ¿Y este quién? Ah, bueno. Sí, sí. Toma, toma. Acepto. Dame 25. A ver si crece mi mujer. Ya podemos dejarla embarazada. Tu consejero le... Has muerto. Vaya hombre. Administrador. Dame uno bueno. A ver. Vasallo mío. Tiene un 13. Está de puta. Madre. Este es mejor todavía. Vasallo y caballero. Este tiene un 15, tú. 15 está muy potente y es vasallo también. O sea... De Coventry, eh. Vamos a poner a este. Es mejor. Si es que al fin y al cabo es mejor. Asignar. Vale. Y tú estás con el tema del desarrollo. Que siga, ¿no? Yo creo que sí. World Weeks Air. Vale, bueno. Pues que continúe. Vamos a parar un periodo de paz. De ahorrar dineros. De cosas así. De ese estilo. A ver si con suerte se muere el rey inglés. Vale, vamos a ver. Celebración de boda. Bien, hombre. Bien. Ya nos podemos casar y empezar a tener hijos y empezar a buscar alianzas mucho mejores. Por supuesto que lo recaudaré. Quien paga por su propia boda. Vale, podemos o ganar pasta o prestigio. De prestigio estoy un poco tocado. Al declarar las guerras se gasta y tal, pero... Dineros estoy ganando fuerte. No sé qué hacer. Puedo... Voy a coger el prestigio. Fíjate lo que te digo, tío. Ah, no sé qué hacer. Prestigio o dinero. Son 165. Es una pasta, ¿eh? Voy a coger el prestigio. Ya está. Primera intención la que queda. Tu gloria es cosmocida el mundo entero. Y, claro, esto tendrías que estar pillando aquí trocitos, tío. Con chat. Este se quiere hacer el rey de Irlanda, te lo digo yo. ¿Cómo le voy cayendo a este tío? Cada vez mejor. Cada vez mejor. Cada vez mejor. Rinado corto. Son 17. Se va a poner... Bueno, no se termina de poner en positivo. Venga, va. Voy a intentar... Vamos a ver. Pagar rescate. Lo pago. Voy a intentar que sea mi amiguete, ¿vale? Pagar rescate. Quiero llevarme bien con él, tío. Que me dé bien, ¿sabes? Vale, le puedes mandar un regalo. Y el tío ya me va a empezar a pagar impuesto. Me va a dar levas. Tengo 4.100 y pico. O sea, tengo un ejército bastante pepino, ¿sabes? Saludos tú, que inglés de mercia. De hecho, vuestra oferta de rescate. Earl Dawn regresará con vos inmediatamente. Muy bien. Aquí estoy a punto de conseguir ahí para conquistar a este. Y luego solo vamos a poner alguno de los suegos aquí. ¿Qué dices? ¿El reino de Suecia tiene la capital aquí, tío? ¿Pero qué me estás contando? ¿En serio aquí? No tienen hijos estos, pero lo que si tuviera heredero es un niño. Pues si tiene una hija, a lo mejor con mi hijo varón que yo tenga, si tengo alguno, espero que sí, pues estaría todo guapo, ¿sabes? Porque podría heredar todo Suecia, tío. Hijo de concubina. Oh, ¿este es un hijo de concubina? Es un hijo de putilla, tío, lo que quiere decir. Herculeo, que tiene mucha fuerza, ¿no? El tío. Tiene un 21 en administración. Este es un pedazo de personaje, ¿eh? Lo malo es esto, que tiene una religión un poco chungui, pero... You never know. Pero no, no quiero alianza con este. Lo que quiero son estos territorios aquí, fuera. ¿Y por qué tienes ahí como es este castillo que lo vea? ¿Me deja decirlo? Ahí. Nada, bastiones, silencios, amurallados. No me interesa. Lo que sí que voy a hacer es ya añadir hombres de armas. O sea, no puedo. Tengo el máximo, 5 de 5. Tendría que quitar alguno de estos. ¿Y qué quitaríais, tío? Infantes ligeros. Espérate. Ay, es que esto está mal puesto aquí, tú. ¿Por qué tengo estos aquí? Quitarlo. Destruir, vale. Voy a tener los que poner aquí. ¿Esto qué es? Piqueros, 100. Arqueros. Me voy a tener que gastar pasta, pero... Añad... Subir a la 4. Aumentar a 4. Ya tengo 400. Vale. Y lo digo porque voy a poner unos onagros o algo. Pango en él. Parece que son mega. Armas de asedio estas pequeñas. Más 0,3 al día. Y esto es... Más 0,6 al día. Nivel de fortaleza efectivo hasta nivel de fortaleza 15. Y este tiene un mantenimiento de 10 sin reclutar y 30 reclutados. Y esto de 11 y 33. Joder, es muchísimo mejor esto. O sea, no entiendo quién se va a hacer onagros, tío. He tenido mangonel. Real. Vale. Digo, para cuando vayamos a conquistar, tener eso ahí. Vale. Pues preparaciones, preparaciones, preparaciones. Qué de cosas han pasado. Se muere. ¿Os habéis dado cuenta que hemos estado con el tiempo parado? Un mogollón de tiempo una vez que se ha muerto. Cuando hay un cambio de generaciones que es brutal. Saludos, mi señora. ¿Cómo que señora? Ah, eso lo digo. Yo no sé. Por la presente os invito a un festín en mi corte de Brecon. Será un gran acontecimiento, digno de vuestra honorable presencia. Lady Geva de Brecknock. Acepto la invitación. Pero si es que hasta la caigo mal. Codiciosa y deshonrosa. Teóloga, sabia, matón. No me fío mucho. Voy a grabar. A ver si me va a querer matar y la jovemos. Por cierto, ¿episodio 10? ¿Episodio 10? ¡Guau! 190, ¿no? Episodio 10. Guardar. El día, baby. Y voy a ir, ¿vale? A ver si consigo llevar mejor con ella. Bueno. Una calidad de bienvenida. Todo invitado se reúne en el gran salón. Y nuestra graciosa anfitriona, Lady Geva. Nos ha dado la bienvenida a todos los festines. Es que es a la que peor caigo, ¿eh? Será que valga la pena. Conversación en compañía. Con un plato de comida sustituido por el siguiente. Mi vasallo, Riff Graves. Sigue hablando de niveles... 47. De niveles de impuestos. Así fue como salvamos ese desastre. Seguro que nos aburro, mi señor. No, no. Por favor, seguid. Una conversación interesante. Ah, más una diplomacia y más una... Una buena charla, que tema interesante. Que se pone en marcha el cerebro. Joder, qué guay. Más uno y más uno, ¿eh? Diplomacia e instrucción. Dale, dale. Qué bien. Toma, ya. He revelado... La relación de Lady Geva con... Uh, les hemos pillado. Un ruido se estruendo. Resuena por el salón. Cuando una de las puertas de los servicios se rompe. En un abrazo escasamente vestido. Mi vasallo, Riff Graves. Y mi vasallo, Lady Geva. Caen al suelo delante de todo el mundo, ¿no? ¿En serio? O son golfinhos. Y pensar que guardaban el tal secreto. Están ya follando aquí del mundo, tío. Oye, un momentito. Yo me he casado con la mía mujer, ella. Con Yuge. Sí, 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 sí. He casado. Vamos, Procread. Procread. Una buena mujer. Espérate, que por cierto, aquí la podemos poner... No, aquí no era, perdón. Era en consejo. Aquí lo que hace es... El gobernante te da más uno en todo. O lo podemos poner en algo en diplomacia. O lo podemos poner en caballerosidad, que te daría más levas. Gestión al señorío me daría más administración. Más patronazgo. Intriga corte. Yo creo ahora mismo que la voy a poner en diplomacia, tío. Creo que sí. ¿Vale? Y eso quiere decir que tenemos una diplomacia muy potente también, ¿vale? Que le vamos a caer mejor a la gente, etcétera. Está muy bien, está bien. Festín volviendo a casa. Que festín recordaré durante mucho tiempo los días pasados de los salones de Lady Gemma. Ahora que es el momento de limpiar las huellas de la alegría y el vino y retomar mis deberes una vez más como señor del señorío. Bueno, y pierdo estrés muy bien y gano opinión sobre mí durante cinco. Pues muy bien. ¿La tenemos que caer bien? Pues estoy contento. Ha sido una muy buena... Muy buen festín. Ahí, ahí. Cayéndole bien. Hostia, ¿ahora mismo, tío? O sea, que bien me ha salido. Es que a esto me refería yo. Por eso tuvimos que matar. Bueno, matar. Mandar a la muerte al hermano. Porque este era un mierda de personaje. Esto era una castaña de personaje. Nunca habríamos conseguido... ¿Sabes lo que te digo? Nunca habríamos conseguido todo lo que tenemos. Tener tantos títulos ahora mismo y todo eso con el otro personaje. Es que lo tenemos todo perfecto. Fuera de coña. Es que lo tenemos todo perfecto. Porque vamos a heredar... A ver si no ha cambiado esto. ¿Ha podido cambiar sucesión? Mira. Sigo siendo el primero. Grado uno. El primero. Con un porrón de votos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que está de putísima madre. Con doce votos. Todo el mundo me quiere. Voy a heredar el reino de Inglaterra. Tengo un mogollón de títulos por aquí. Voy a seguir con esto hasta... Es que... Esto va a ser brutal, tío. Va a ser brutal. Es que Conach me está poniendo nervioso. Y Escocia, menos mal que tiene revueltas. ¿Vale? Se la han revelado. Déjame ver su guerra. A ver cómo van ellos. Todos contra ella. Claro, si yo me alío con ella. Que tiene... Claro, pero no tengo hijo. Esto sería ideal de casarla con un hijo mío. Y heredar todo Escocia. A ver si llega viva. Ese es el tema. Se puede intentar. Se puede intentar. O sea, como sea, gente. Igual ha sido un episodio un poquito más diferente de lo normal. Ha habido menos conquistas, menos cosas. Un cambio de generación, un cambio de generación es muy importante. Pero creo que lo hemos dejado atado. Y bien atado. La herencia del título del Reino de Inglaterra. Más luego tenemos... Tenemos un potencial brutal. Es que fíjate. Es que estamos... Es que media Inglaterra es nuestra, tíos. Está muy bien, muy bien, muy bien. Los suecos son los que dan por culo. Pero bueno. Cuando tenga este derecho sobre esto. Le vamos a hacer la guerra. Me lo voy a quedar. Y esto de aquí lo vamos a poner contra... O sea, vamos a ir a por esto también. Le vamos a quitar la capital a los suecos. Poco a poco. Los suecos tampoco son. O sea, que sí. Son unos mierdas. Los suecos ahora mismo son unos cacas. Más está en guerra con el duque de Lancaster. ¿Por qué? Espérate. Gran ciudad de Snowdon. Gran ciudad. ¿Qué dices, tío? ¿Por esto? No. ¿Ves? Estos de Lancaster me están tocando los huevos, tío. ¿Qué quieren hacer ellos? Yo necesito controlar lo máximo posible de Gales. Sí quiero crear el título algún día, ¿eh? Del rey de Gales. Y convertirme en rey. Yo no digo nada. Gente, lo dicho. Un besito para todos. Espero que os haya gustado. El puzzle que tenemos aquí en las islas británicas algún día será todo mío. Vale, pero ahora mismo está todo hecho trozos. Pero tenemos muy buena proyección de futuro. Un besito para todos. Muchísimas gracias. Recordaros que si queréis pillaros el juego tenéis los descuentos ahí en la descripción. Y recordaros también que mañana, ¿vale? El día 12 tenéis la posibilidad de apoyarme. Y vosotros no tenéis que gastaros un duro y me podréis apoyar muy bien en el directito. Y nada, un besito para todos. Y hasta el próximo vídeo. Bye, bye.